Y quería preguntarle respecto a lo que le dijo a Macarena Pizarro en relación a preguntarle sobre su estado civil. ¿Qué piensa usted? ¿Se equivocó ahí o no? A ver, lo que pasa es que va dentro del contexto. Deme un segundito, lo vamos a ver porque no todo el mundo vio al debate. Pero ponelo en contexto. Ya, veámoslo. A quienes tienen la ventaja de ser dos y entre dos criar a sus hijos respecto a mujeres que los crían solos y sacan adelante a sus hijos sin ayuda. ¿Usted es casada? Soy divorciada, pero creo que eso no tiene ninguna importancia para este debate. ¿Usted ha postulado alguna vez a un proyecto FOSIS? No lo necesito, afortunadamente. Por eso, porque usted es privilegiada igual que yo. Pero hay miles de mujeres que están casadas hoy día y que son pobres, pobres, vulnerables. ¿Y no hay mujeres solteras? ¿No hay mujeres solteras, divorciadas? ¿Puedo terminar? Sí, pero es que su argumento me desvía del punto. No, le estoy diciendo. Hay muchas mujeres hoy día que están casadas y no pueden postular a un programa FOSIS. No pueden postular a un programa de perfeccionamiento porque no son jefas de hogar. Todas las jefas de hogar requieren más apoyo. Y eso lo hemos dicho siempre y está en el programa. Todas las mujeres van a tener gran apoyo. Pero también tenemos que igualar la cancha para aquellas que se han casado y quieren postular a un fondo FOSIS. Y las mujeres que son solteras y tienen hijos también las vamos a apoyar. Y los abuelos que querían solo a sus hijos también los vamos a apoyar. Porque esa es la función social del Estado. ¿Puede contestar con claridad porque quedan pocos minutos? Si lo he contestado, vamos a apoyar a todas las mujeres. No es lo que dice su programa. ¿Por igual o con beneficios para los casados? Con los mismos beneficios. Porque hoy en día hay una discriminación arbitraria hacia algunas. Y no queremos ni ninguna. Quedan muy pocos segundos. ¿Te preguntar? Me parece que es importante que hablemos de medio ambiente. ¿Gabriel, querés decir algo? No, que está en la página 173 del programa. Ahí sí, si te dan la palabra, hablo. Si no, pasa. Ahora que se mira, que revisa finalmente lo que fue esta pregunta de Macarena Pizarro, ¿cree que estuvo bien o que estuvo mal que le preguntara usted de algo personal a ella? Es que yo no quería ponerla... ¿O de más? No, no, a ver, yo en ningún momento trato de incomodar a alguien por una consulta personal. Es dentro de un contexto. Es decirle, mire, hoy día hay mujeres casadas que no pueden postular o pueden postular, pero tienen un puntaje menor para poder acceder a un beneficio de capacitación. Y eso se enmarca dentro de un contexto. Y por eso yo le pregunto, ¿usted es casada? ¿Pero qué tenía que ver que ella fuera casada o divorciada con el tema de los beneficios? Es que de ese beneficio estábamos hablando, porque me preguntan, ¿usted quiere discriminar y favorecer a las mujeres casadas? No, yo quiero igualar la cancha. Quiero que alguien que requiera una capacitación no tenga menos puntaje para postular que alguien que no está casado. Ahí se enmarca la pregunta. Entonces, en ningún caso mi intención es ofender o cuestionar algo. No. A mí me han preguntado muchas veces, de todo, usted me pregunta, oiga, ¿y usted usa el Billings o se usa esto? Yo le podría haber dicho como le dije a Ramón Ulloa, ¿y usted qué usa? Y cuando me preguntaron en un debate presidencial, oiga, ¿usted va a llegar a ser presidente y nos va a imponer el Billings? Entonces yo le dije, perdón, ¿y usted qué usa? Y él me dijo, soy casado. Bueno, yo no lo quería incomodar, quería saber qué es lo que usaba, porque me estaba preguntando a mí. Entonces, dentro de ese contexto se da, pero yo en ningún caso quiero entrar a ofender o a cuestionar a alguien. Pero vamos al fondo. ¿Qué rol tiene para usted? ¿Qué significa? ¿Qué sentimiento tiene la diversidad, José Antonio? Porque para qué vamos a alargar las preguntas y no vamos a pisar la capa entre superhéroes ya que se puso Capitán... Y traje una por si acá. Capitán América. Tengo aquí la suya. Ahí está. El tema es la desconfianza de usted con respecto a cómo ve la diversidad. ¿Cómo ve la familia usted? Para usted, ¿tiene el mismo valor una familia que compone una madre sola con sus hijos? Bueno, y hay muchos, no los voy a nombrar, que son los tipos de diferentes familias. ¿Cómo ve usted ese país diverso? Como es el Chile actual. Si el Chile actual tiene todo eso. Cuando yo recorro las distintas comunas, las distintas ciudades, yo no me encuentro con familias que tengan papá, mamá, hijos. No, hay de todo. Hay niños que los educan sus abuelos. Hay niños que los educan solo las mamás. Hay niños que los educan solo los papás. Hay niños que no tienen papá y mamá porque fallecieron o porque se distanciaron y los dejaron abandonados. Hay niños en el cename. Hay niños que salen adelante y los educan dos hombres, dos mujeres. Yo he visto todas esas realidades. Y sé que existen y que tenemos que apoyar. A veces a uno le colgan un cartelito, le ponen una caricatura y dicen, no, este señor es aquí, este señor es allá. Yo los invitaría a que me acompañen en los recorridos por Chile. Porque, por algo que yo digo, yo soy un candidato del sentido común. No un candidato de extremos, como algunos quieren decir. Y Chile crece dándole oportunidades a todos. Pero en ese sentido, ¿no es más difícil para una mamá que tiene dos hijos que los está criando solo que para un matrimonio que ha tenido la suerte, ¿no es cierto?, de seguir casado, de tener un bonito núcleo familiar y de que están todos tirando barriga a esa familia versus gente que tiene la cuesta bien parada, ¿no? Incluso algunas abuelitas, abuelitos que se hacen cargo. Obviamente. Tienes toda la razón. Es mucho más difícil. Si yo no estoy diciendo que... Porque la equidad no tiene que ver con la igualdad. No, no. Yo comparto de que para alguien que queda solo, que tiene dos hijos, tres hijos, que los papás no pagan sus pensiones, que no son parte de la educación de sus hijos, que no se hacen cargo de sus hijos, es mucho más difícil. Lo único que yo he podido ver muchas veces es que en familias muy humildes, donde hay un matrimonio, están casados, la mujer, si es que no es jefa de hogar, no puede postular a ciertos beneficios. Y hay otros que dicen, mira, yo tengo una vida estable de pareja, pero cuando viene el asistente social, yo tengo que decirle que mi pareja me abandonó, porque eso me va a aumentar el puntaje. Eso es lo que yo digo, no tiene por qué ser así. Y son cosas del día a día. Le damos el punto 682. ¿Sabe qué, José Antonio? Nadie está pidiendo que usted se sepa de memoria los 800 puntos de su programa. Lo que se le pide, finalmente, es que explique las ideas. Eso es lo que feliz hago. Por eso, acá, ofrecer incentivos económicos a las parejas casadas. Proponemos subsidiar los planes de salud para la pareja casada, de manera que sean más baratos que los planes individuales. Un incentivo, estamos hablando, le voy a poner un ejemplo. Este es un desincentivo más, por ejemplo, para mujeres casadas o en pareja, que viven violencia intrafamiliar y que no se separan por razones económicas. Cuando usted le pone un incentivo a las parejas casadas, le está desincentivando a muchas mujeres que rompan el círculo de la violencia. ¿No es un arma de doble filo esto que usted propone? A ver, yo lo que creo es que tenemos que aumentar más los recursos para, primero, que se puedan hacer las denuncias, que sean efectivas. Aumentar más los recursos para que las personas que sufren violencia tengan asesoría y acompañamiento. Entonces, eso no existe hoy día. O sea, lejos de mí que haya un incentivo que obligue a alguien a permanecer con otro que es violento. Eso hay que cortarlo de raíz. Pero ahí el Estado no ha tenido la respuesta. La violencia no es solo un tema que se termina con recursos. Esto no va... ¿Qué señal le da a las parejas, a las mujeres casadas que no se quieren separar, no se pueden, perdón, no se pueden separar por tema económico? Nosotros vamos a estar ahí para apoyarlas. Vamos a estar ahí y le vamos a dar certeza jurídica. ¿Cuántas atenciones, o sea, cuántos femicidios o intentos femicidios existen hoy día? ¿Qué ha hecho el Estado? Ni siquiera, porque le dicen, tiene la prohibición el hombre violento de acercarse a la mujer. No hay ni siquiera tobilleras. No hay ni una capacidad de tener un carabinero por cada persona que hace una denuncia de violencia. ¿Dónde está la modernidad? ¿Cómo controlamos nosotros al violento? ¿Cómo lo tratamos para que trate de recuperarse? ¿Cómo recuperamos a la mujer que ha sido violentada psicológica, física, psíquicamente durante años? Entonces, esto no tiene relación con lo otro. Nosotros vamos a fortalecer con mucho el tema de la protección del que es más débil. ¿Y qué pasa con la gente que no se quiere casar? No tiene por qué casarse. ¿Pero no va a tener incentivo económico? A ver, ahí estamos diciendo parejas casadas. Porque claramente cuando tienes un plan de salud, otro plan de salud, y no los puedes comprometar, no se ajustan, no tienes ningún beneficio. ¿Y quién gana? Bueno, la prestadora del servicio. ¿Pero no deberíamos tener todos los chilenos en el mismo plan? Sería el óptimo, pero lamentablemente todavía no logramos eso. Nosotros ojalá tuviéramos un plan que no discriminara entre hombres y mujeres. Pero usted está llamado a hacer eso, si lo dice. Hay que avanzar paso a paso. Nosotros ojalá tuviéramos un plan donde el plan de la mujer fuera al mismo costo que el del hombre. ¿Y por qué no lo tiene? ¿Por qué no lo tiene en su mente? Porque hoy día, no, si en la mente lo tengo, lo que no tengo son los recursos para hallarlo a la práctica en poco tiempo. Si esto al final es paso a paso. Si alguien cree que yo tengo una varita mágica para solucionar los problemas de la pobreza, de la vivienda, de la educación, de la salud... ¿Por qué parte con los casados? Porque es un hecho evidente que hoy día hay parejas que están casadas y tienen un plan de salud que los desmejora. Que si lo pudieran unir, tendrían una ventaja. Pero si son los dos padres de un hijo o de dos hijos... Y no están casados. Y no están casados. ¿No pueden acceder a este beneficio? Bueno, se podrá estudiar. Yo le vuelvo a decir, esto es una idea que nosotros planteamos. Si usted me presenta una mejor idea y me dice, mira, aquí le tengo la solución, vengase para acá, le regalo una chapita de estas... No, es que sabe que esa es una trampa que usted hace, porque es el principio. ¿Por qué es una trampa? Porque aquí usted lo que está planteando es un principio. Es un principio que está diciendo que se va a incentivar o que se va a beneficiar con ciertas medidas a las parejas casadas versus las que no están casadas. ¿Puedo hacer un punto? Yo sí quiero incentivar la relación estable entre un hombre y una mujer, porque es beneficioso para todos. Eso es una convicción. Si usted no cree en eso, si no cree en la convicción que yo tengo, que es ojalá que las parejas mantengan una unidad en el tiempo, bueno, no vote por mí. Pero yo no voy a cambiar mis convicciones de que para mí la unión entre un hombre y una mujer estable en el tiempo es mejor que esas rupturas. Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? ¿Cómo le damos a la mujer la protección que requiere? Pero eso no tiene nada que ver con manejar un Estado. ¿Por qué no? No, porque lo que tiene que hacer el Estado es cuidar la diversidad. Y a todos sus ciudadanos, porque hay lamentables... Perdón, termino el tiro. Porque lamentablemente, y atendiendo incluso lo que usted dice, lamentablemente hay parejas que no van a prosperar en su relación. Obvio. Y ellos deberían tener las mismas oportunidades de los que sí prosperaron. Y las van a tener porque vamos a buscar todas las maneras de proteger a las personas. Eso es lo que no... Pero el Estado, ¿por qué no puede dar ciertos principios que conducen? Si aquí los Estados han dado principios para muchos lados que yo no comparto. Se van al Congreso, se votan, se aprueban. Y si bien yo no comparto lo que dice la ley, la tengo que cumplir. ¿Pero por qué el Estado no puede...? ¿Pero por qué el Estado no puede...? ¿Pero por qué va a ser discriminatorio? Es que, o sea, para los chilenos va a ser terrible separarse. No, para nada. Porque hoy día... O sea, no nos separemos porque vamos a perder un beneficio. Se nos va a encarecer el plan. Se está metiendo en la afectividad y emocionalidad de las personas. No, para nada. Es decir, a veces es mejor separarse que mantener en una relación que puede ser infernal. No, no confundamos las cosas porque hoy día los niños tienen protección. Sea que estén en un matrimonio, sea que estén en una convivencia, o sea que estén con padres solos. El niño es lo principal. Que nosotros podamos decirle a alguien, si usted va a casarse y va a tener una relación estable, puede tener un beneficio que los otros generalmente ya tienen, ¿por qué va a ser discriminatorio? ¿Es que las relaciones estables no son por ley, José Antonio? Yo lo tengo claro. Y esa es una gran discusión que tenemos en otras cosas, que el amor no necesita ley. No son por ley las relaciones estables, no son por ley. Lo tengo claro. Entonces, ahí es donde hace un poco de clic. ¿Qué pasa con los que fracasan, aunque tengan súper buenas intenciones, y aunque se casen por la iglesia? No hay, mire, nosotros no hacemos discriminación porque alguien se haya casado o no se haya casado. Hacemos un incentivo. Uno puede poner incentivos para ciertas cosas. Se llama discriminación eso, se llama discriminación positiva. Eso es discriminación. Porque genera usted una diferencia entre los casados y los no casados. Lo más fácil, porque no nos vamos a poner de acuerdo, porque claramente usted tiene una posición, yo otra. El día domingo, ustedes votan por quien quieren, yo voto por mí, y la gente va a decidir por quién votar. Si es re fácil. Si esto se decide en seis días, ¿para qué vamos a pelear tanto? Estamos confrontando. Voy a volver para la segunda vuelta, así que salgo a la segunda vuelta y podemos seguir confrontando. Estamos confrontando. Estamos confrontando para conocerle un poco más, cuál es su idea de diversidad, cuál es su idea de discriminación, cuál es su idea de matrimonio, es eso, conocerlo a usted. He estado en cuantos leyes contigo, Julio César, muy simpático. He estado cuantas veces en el programa de radio, muchas veces. La gente en general me conoce. Lo que sí me gustaría es que en programas como este hablemos de delincuencia, hablemos de narcotráfico, hablemos de terrorismo, hablemos de vivienda, hablemos de salud. Pero estamos hablando de su programa, no estamos inventando nada. No, yo estoy diciendo lo que me encantaría que ustedes me preguntaran, porque siempre, y es algo que me pasa al distinto. ¿Cuál sería la pregunta que a usted más le encantaría que le hiciéramos? ¿Cómo combatir a los narcos? A la vuelta de la pausa. No, se la vamos a hacer por la segunda... A la vuelta de la pausa, vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Vamos a ver una por atrás y nos vamos a ir de inmediato. Ah, y también este tema que le encanta, el candidato de la extrema derecha en Chile, destaca la dictadura de Pinochet frente a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Portada del diario El País. ¿Puedo ponerle el sentido común, el candidato del sentido común? A la vuelta todos sus encargos. Pero eso, los que dio el diario El País, no nosotros. Por eso, vamos, volvemos de inmediato, volvemos de inmediato con el candidato Casa.